En su desplazamiento vehicular, Carabineros de Chile Radio. Esto es lo que sé. Sé que hay una casa a la que van a reducir cosas robadas. Sé que la persona que vive ahí las revende y luego le paga al que se las trajo. Y sé en carne propia que cuando te roban se siente impotencia. ¿Quién hizo la denuncia? Eso lo sé solo yo. Y así se va a quedar. Necesitamos más héroes anónimos. Ayúdanos a seguir acabando con la reducción de especies y otros delitos graves. Denuncia seguro al 600-400-0101. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. En los últimos dos años, más de mil niños y niñas han muerto o resultado con lesiones graves producto de la manipulación de armas de fuego. ¿Qué esperas para evitarlo? Si posees en tu hogar un arma de fuego y piensas que se puede convertir en un riesgo para tu integridad y la de tu familia, acércate a cualquier comisaría de Carabineros de Chile y entrega tu arma. Te lo recuerda, Carabineros de Chile. Un amigo siempre. Lo guiamos de la mejor forma en su desplazamiento vehicular. Carabineros de Chile Radio. La luxación es el desplazamiento de superficies articulares de dos o más huesos que pierden el contacto entre sí. Carabineros de Chile Radio. Cruzar por las pasarelas, 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 cruzar por las pasarelas. ¿Cuántas veces más lo tendría que repetir? Cruza por las pasarelas. El dos caminos por la imprudencia de peatones. Toma conciencia. Manejate por la vida. Ministerio de Obras Públicas. Más información en www.mob.cl. Gobierno de Chile. Chocar a 90 kilómetros por hora es igual a caer de un décimo piso. Tolerancia cero al exceso de velocidad. Por ti, por los demás. Por favor, infórmate en www.conacet.cl. Y si este mensaje te importa poco, infórmate entonces en funerariasdechile.cl. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Si se aproxima una luz roja intermitente, debe ceder el paso al acercarse al cruce, reducir la velocidad del vehículo y detenerse si es necesario. Carabineros de Chile Radio. Visita nuestro Twitter institucional, Carab de Chile. Infórmese de las principales noticias a nivel nacional de Carabineros. Conozca y comparta mensajes preventivos y envíenos sus consultas e inquietudes. También puede revisar los contenidos del Twitter a través del portal www.carabineros.cl. Se lo recuerda Carabineros de Chile. Ayer y hoy, un amigo siempre. Mañana le voy a pegar ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Llamando al 222-318-167, a nuestro call center 800-371-700 o a través de www.fundacionninoypatria.cl. Carabineros de Chile Radio. Con el mensaje de tránsito. Mañana le voy a pegar ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Llamando al 222-318-167, a nuestro call center 800-371-700 o a través de www.fundacionninoypatria.cl. Carabineros de Chile jamás comunica tragedias vía telefónica. En caso de recibir una llamada en la que se indique que algún familiar o ser querido se vio involucrado en un procedimiento policial de importancia, sea accidente de tránsito, detención u otro, y le soliciten dinero o especies de valor para solucionar el hecho, contáctese inmediatamente con Carabineros al Fono Emergencias 133. No sea una nueva víctima de una estafa telefónica. Es una campaña de Carabineros de Chile. Un amigo siempre. Visite nuestro Twitter institucional, Carab de Chile. Infórmese de las principales noticias a nivel nacional de Carabineros. Conozca y comparta mensajes preventivos y envíenos sus consultas e inquietudes. También puede revisar los contenidos del Twitter a través del portal www.carabineros.cl. Se lo recuerda Carabineros de Chile. Ayer y hoy, un amigo siempre. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez, mi papá volverá a pegarle a mi mamá. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria, llamando al 222-318-167, a nuestro call center 800-371-700 o a través de www.fundacionninoypatria.cl.